La selección peruana de Jorge Fosati está próximo de disputar la Copa América y el reinicio de las eliminatorias al Mundial 2026. En ese sentido, hay dos jugadores bien considerados por el técnico uruguayo. Primero está la figura máxima de Luis Advíncula, quien en el último partido con Boca Juniors dio una asistencia. Por el otro lado está Andy Polo, jugador de Universitario de Deportes. Ambos juegan en el mismo puesto, por eso nace el debate. El panelista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati, destacó el partido del Rayo y señaló que la selección peruana cuenta con opciones en la dana derecha con Advíncula y Polo. Un gran Advíncula, una Advíncula con una jugada determinante, agresiva, y en el segundo tiempo que pasó a jugar de volante, extremo por derecha, entró Figal a jugar por su lado. Otra vez un buen partido. Polo se terminó de meter en la discusión. Para mí sigue siendo el titular Advíncula. Todavía tiene su trayectoria, su vigencia en Boca. No ha tenido buenos partidos con Perú en el último tiempo, pero para mí todavía tiene crédito como titular. Lo hablábamos durante el partido, porque viendo el nivel de los jugadores por derecha de la selección, uno dice que tendrían que jugar Polo y Advíncula. De repente, uno tendrá que irse a jugar a la izquierda. Han jugado junto, uno por delante del otro. Pero en el sistema de Fossati no juegan dos por ese lado. De repente, uno se va al otro lado, comentó en el programa Después de Todo. En los exteriores del Hotel Sheraton de Santiago de Chile, se realizó un banderazo por parte de la hinchada de Alianza Lima, que llegó hasta este punto para expresar su aliento al equipo blanquiazul previo al encuentro de este martes a las 7 y media pm contra su similar de Colo Colo por la Copa Libertadores. Un momento curioso se produjo cuando jugadores como Ángelo Campos y Hernán Barcos, entre otros, entregaron algunos regalos a los hinchas que se encontraban en el lugar, en señal de agradecimiento por el aliento. Antes de partir a Brasil para enfrentar a Botafogo por la Copa Libertadores, Edinson Flores habló con los medios y le deseó lo mejor a Alianza Lima en la Copa Libertadores. Sí, sí, desearle siempre lo mejor a todos mis compañeros, que yo conozco a varios, espero que va a ser un fuerte duro también para ellos, espero que les vaya bien, que puedan conseguir un buen resultado también, han trabajado, ellos trabajan igual que nosotros con esas ilusiones y que puedan llegar aquí a Lima y poder ellos estén satisfechos del resultado que tuvieron. El Universitario Deportes ya se encuentra en Río de Janeiro para su encuentro del miércoles a las 5 de la tarde ante Botafogo por Copa Libertadores. El cuadro crema se hospedó en el Hotel Grand Hyatt de Río de Janeiro y mañana entrena en el complejo de Vasco da Gama. Hinchas de Universitario sufrieron un accidente en Brasil el último domingo mientras viajaban por tierra hacia Río de Janeiro para el partido del miércoles frente a Botafogo. Solo presentan golpes moderados y heridas externas. Deportivo Garcilaso recibirá a Cuiabá de Brasil en el encuentro que jugará por la tercera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana 2024. El cotejo entre Deportivo Garcilaso versus Cuiabá por la jornada 3 de la Conmebol Sudamericana está pactado para este martes 23 de abril desde las 7 pm hora peruana en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.